Hola que tal estimados amigos, un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar rápidamente para que vean que Lazo se nos burla en la cara, este es el tema de seguridad, prácticamente no ha hecho nada, más de lo mismo, es como si tuviéramos a Diego Ordóñez, Diego Ordóñez con el uniforme militar, porque ese conocimiento público que Lazo nombró asesor y secretario de seguridad a este militar Wagner Bravo y Paco Moncayo que también fue militar y se supone que ellos deberían presentar un plan de seguridad, un plan de trabajo y sabes lo que han llegado a la conclusión, cuatro puntos que ya vamos a mostrarse lo que es una burla completa al pueblo ecuatoriano, por ahí este tipo de Wagner Bravo ya echándole la culpa a Correa, así de entrada ya diciendo que la culpa es de Correa, cuando una persona te echa la culpa a otro significa que esa persona es un inútil completo, no sirve absolutamente para nada y ya, este señor Wagner Bravo es otro Diego Ordóñez echándole la culpa a Correa, así no hay por donde dejarle vuelta y pa como cayó otra persona que está completamente perdida, entonces con todo esto vamos a mostrarle la captura del boletín de prensa, lo que yo para analizar rápidamente, ahí está, vean, estos son los puntos que llegaron el Consejo de Seguridad del COSEPE, fecha 27 de abril, uno, declarar el terrorismo como la amenaza contra el Estado y la seguridad integral, concedió en la normativa internacional, puro bla bla bla, lo que dice uno, dos, declarar la amenaza a todas estas bandas y enfrentar de manera firme con la participación de las funciones del Estado y conformidad con lo que es la constitución, puro bla bla bla, así es, tres, recomendar al presidente expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de las armas para combatir a estas bandas que afectan al pueblo ecuatoriano, puro bla bla, las cuatro, levantar las reservas sobre esta resolución rápidamente, es decir, cuando llegó a Guillermo Lazo, Lazo llegó a la presidencia y estas bandas no eran una amenaza para los ciudadanos, dos, que llega Lazo y estas bandas no las enfrentaron de manera firme, si ven como están viendo, tres, que Lazo no le dio las herramientas a la policía, como las armas, los chalecos para combatir estas situaciones y cuatro, levantar la reserva, es decir, que están ocultando todo, siguen como todo esto es una burla al pueblo ecuatoriano, es decir, más de lo mismo y esto es preocupante porque pensamos que iba a ver, aunque es un cambio, algo de mejoría, no, esto se va a poner peor, esto se va a poner peor porque creo que estas bandas están mejores organizadas con inteligencia y recursos logísticos, mientras tanto acá tenemos a tres peleles como Lazo, Bravo y Moncayo echando la culpa a Correa y diciendo que recién van a usar las herramientas, que recién van a combatir a todas estas bandas, para que se den cuenta que lamentablemente va a cuidarse, porque esto se va a poner bien pero bien feo, porque Lazo no le importa, el tipo no le importa que el país esté sumido en completa inseguridad, no, él le vale tres pepinos esto de aquí, así que ahí está claro cómo esta gente se burla de que no hay un plan de seguridad, hubiera sido muy diferente que digan de primerito, vamos a equipar toda la policía, vamos a pedir al ministro de economía que dé todos los recursos, dos, ya tenemos el plan seguro, tres, que vamos a llamar expertos internacionales para que nos ayuden, cuatro, vamos a militarizar los puertos, etcétera, etcétera, esas son medidas que se toman ahí, pero nada de eso, las medidas son echarle la culpa a Correa, que ya van a prestarle atención a las bandas, que van a usar recién las herramientas, para que se den cuenta que esto es una burla completa al pueblo ecuatoriano, ahí está, así es el gobierno Guillermo Lazo, no hay más por donde darle vuelta, les repito una vez más, a cuidarse porque esto se va a poner más feo en el tema de inseguridad, este Lazo no va a combatir, no va a combatir absolutamente nada y la asamblea tiene que hacer lo suyo, sacarlo, porque si no, no llegamos a Navidad. Tengo un excelente día, dale me gusta, suscríbanse al canal, al Facebook y opinen, qué piensan de esto, qué piensan de estas resoluciones que causan risa, así, parece un mal chiste esto de aquí, y como les expliqué, compartan con sus amistades para que se encuentran como Lazo tiene o se preocupa de la seguridad del país. Suerte para todos ustedes y chao.